Atrás de mí reías con otro y yo sin saber qué hacer Te sigo un tonto por no entender que nunca me has querido Tus ilusiones se han ido a los suelos y tu corazón no es fiel Es tu capricho el que me ha aprisionado a ser un mendigo Ahora grito y grito que ya no quiero nada contigo Te has burlado de mis sentimientos y has manchado mi cuerpo Yo no me explico cómo hay en la vida personas tan crueles Has destrozado mi alma y no puedo cambiar de camino Me hubieras dicho que yo para ti no he valido la pena Otro camino hubiera buscado y no pasara tristezas Mis ilusiones se han ido a los suelos y tu corazón no es fiel Es tu capricho el que me ha aprisionado a ser un mendigo Ahora grito y grito que ya no quiero nada contigo Te has burlado de mis sentimientos y has manchado mi cuerpo Yo no me explico cómo hay en la vida personas tan crueles Has destrozado mi alma Has destrozado mi alma y no puedo cambiar de camino Ahora grito y grito que ya no quiero nada contigo Te has burlado de mis sentimientos y has manchado mi cuerpo Yo no me explico cómo hay en la vida personas tan crueles que ya no hay en la vida Tienes con casi modificaciones Comenz tearj C arriveras Chau �